En el marco de la misión que está realizando el Presidente de la República en Japón, nosotros a principio de año recibimos a ALIC, que es la agencia que está de alguna forma, regula la parte de compras de alimentos con el Ministerio de Ganadería de Japón. Ellos fueron a Uruguay por básicamente buscar proveedores de lácteos, con la intención de alguna forma de que Uruguay pueda ser uno de los proveedores que se están agregando a la lista de los actuales proveedores de lácteos de Japón. Y en este marco, con la visita del Presidente Vázquez a Japón, nos pareció interesante que el Instituto acompañara lo que era la misión oficial y a su vez además armara una agenda paralela con las agencias o, por ejemplo, los compradores de quesos de Japón, también volvernos a reunir con algunos integrantes de ALIC para tratar de profundizar lo que es un intercambio que por el momento está en la parte de misiones exploratorias y de ver los potenciales intercambios que pueda haber de productos hacia Japón, pero que sin duda hay una expectativa muy importante en cuanto a que este país pueda convertirse en un destino de los productos lácteos que, si bien Uruguay le ha exportado alguna cosa esporádicamente, hoy no es uno de los destinos importantes de nuestra exportación. Lo que estuvimos nosotros conversando en las reuniones que hemos tenido y lo que también de alguna forma tenemos de parte de Conaprole es que hay algunos traders o importadores que ya de alguna forma trabajan con productos uruguayos importando a países de la región que también podrían de alguna forma operar en este mercado. Lo que sí es importante de alguna manera es seguir avanzando porque en la actualidad Japón tiene aranceles bastante elevados para lo que son la importación de productos lácteos y los acuerdos que se pueden hacer tanto con ALIC, que en realidad es quien opera como intermediario porque es quien recomienda al Ministerio a quien comprar y demás, quien hace las licitaciones, pero también con quienes son los compradores finales, eso es un poco la clave para poder ingresar al mercado con menores aranceles, con cupos o participando de las licitaciones y ese es un poco el objetivo y creo que la expectativa es lograr que este mercado, que es uno de los principales mercados importadores de lácteos del mundo, sea un mercado destino de los productos lácteos uruguayos que bueno, como todos sabemos, es un sector que exporta más del 70% de lo que produce y necesita hoy más que nada continuar avanzando en la profundización de la iniciación internacional.